Ahora salimos de ronda con el 9-11 Buenas noches, soy Loquiciel Tapia del sistema de emergencia 9-11 Primeramente, el sistema solicitaba colaboración en los que hay varios siglos, 21 Porque cuando se producí un desorden con varios protagonistas, un gran número de masculinos y femeninas también ¿Por qué no van a dar vuelta ahí? ¿Cuántas veces andó vuelta a mi rancho, compadre? ¡Vayan ahí! ¡Vamos! 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 Posteriormente, una vez que nos entrevistamos con Transsultes, tomamos conocimiento de que la greca se producía por una de las partes. Tenía un familiar que estaba internado en el Hospital San Bernardo y se había noticiado sobre el fallecimiento del mismo. Se contactó que tal versión no era cierta, se informó de eso a los familiares, lo cual calmó la situación. Igualmente, un móvil quedó por el lugar a fin de evitar el futuro enfrentamiento. ¡Suscríbete al canal! 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 para tal fin como así también se identificó a los masculinos. No se secuestró ningún elemento, ninguna pasta base ni porro al momento que se realizó la requisa corporal sobre estas personas. No obstante, los mismos fueron identificados a fin de contratar la situación en la que se encuentran los mismos. ¡Suscríbete al canal! Evitando así enfrentamientos de los concurrentes, tanto a la entrada como a la salida, de lo cual se realizó en total normalidad. Para ello se afectó móvil del sistema de cuadrantes a fin de garantizar la integridad de las personas que concurren a los locales bailables de la ciudad de Salta Capital. ¡Gracias! ¡Gracias!